A él le quiero y a ti no solo te quiero sino que además te deseo, con él convivo y sin embargo por ti vivo, él es mi obligación y tú mi amor, mi pasión, mi verdadero deseo, él es mi realidad y tú mi mejor sueño, a su lado respiro y sin ti me falta el aire, siento que muero, él es mi compañero y tú mi verdadero dueño, a su lado despierto llorando y agitada al saber que eres un sueño y yo una estúpida enamorada.